Nosotros también fuimos a contratar el inmueble y en concreto la respuesta es cuando se otorga el comodato con la descripción catastral que mencionaron tanto en el instrumento como en el que acaba de reiterar la dimensora el efecto jurídico que tiene el contrato de comodato es sobre todo la propiedad o sea lo que se otorga el comodato es sobre todo en particular a un modo informativo el inmueble que está ocupado claramente a simple vista se ve que es menor que eso ellos tienen el comodato por el plazo que se establece sobre todo el inmueble o sea sobre los 517 metros cuadrados el efecto jurídico que se otorga el comodato que es un préstamo de un inmueble gratuito por todo el plazo acá hay unas imágenes de la construcción que ya existe para una mayor claridad expositiva sería importante que cuando asume el doctor Fernández a la intendencia el 10 de diciembre ya existía esta construcción en el inmueble que está por asuntos que también reconocemos administrativos o de trámite legislativo si se quiere el municipio no había terminado este trámite que hoy estamos haciendo uno de los pasos importantes no se había terminado entonces la construcción era persistente cuando durante el mes de enero si no me equivoco habían tablado conversaciones con los representantes de la sociedad del estado en cierto Guarantú Comunicaciones es una sociedad del estado provincial habían tablado conversaciones con esta gente a los piños de subsanar que era un problema jurídico o de hecho que había porque por un lado teníamos un inmueble que ya constaba con una construcción como la que vemos en la imagen y por otro lado la parte de los papeles como quien dice no estaba terminada con esa finalidad el doctor Fernando tomó la decisión de avanzar sobre el trámite y darle un marco legal e instrumentar esa realidad de hecho que ya existía que no era más que hacer un convenio marco y allí incluso la posibilidad positiva no solamente para la comuna, Doera sino también para el municipio como estado en particular porque en este convenio dijeron bueno vamos a arreglar los papeles de esta realidad